Hace unos días paseaba por la plaza de enfrente de casa con mi esposa, una señora madura, muy elegante y simpática, me reconoció y detuvo la marcha de mi silla de ruedas con el objeto de saludarme. Sentí, no, me tomó de la nuca y me susurró al oído, te quiero mucho. Pero no podés ser socialista en estos tiempos y andar armando frentes con peronistas, el tiempo de los surdos empobrecedores ya pasó. Mi imposibilidad de hablar, sumada a la de gesticular por la cuadriplegia severa que tengo, quiso que me limitara a mirarla. Aunque sospecho que no es oyente de esta radio, quisiera mediante esta columna contestarle. En primer lugar, le agradezco el saludo y el afecto. Luego, le aseguro que no le guardo ningún rencor por el deproche, porque no tengo duda de que usted, señora, igual que miles de integrantes de nuestra sociedad, es víctima de una profunda desinformación o de información falsa con la que permanentemente se la bombardea. Usted tiene razón, señora, soy socialista. Que se tranquila, que no pienso agudirla detallándole las razones. Si me gustaría contarle que el siglo XX ya se encargó de demostrarnos en la Argentina aquel eslogan que sintetizaba aquella idea, cuanto peor, mejor, no era más que un trágico malentendido. Estoy convencido ahora de que todo intento que desde el campo popular trate de articular un sujeto social emancipador debe contar con nuestro respaldo militante, porque nos acerca a la sociedad que queremos construir. Entiendo que las disquisiciones, las dudas, y aún los cuestionamientos en torno de las políticas de asistencia social expresan diferencias de opinión naturalmente atendibles. Otra cosa son los prejuicios, nunca inocentes, que los privilegiados en la vida y de accionarios en la política suelen difundir en nuestro país. Lugares comunes que repugnan al corazón y a la cabeza, como por ejemplo los pobres son pobres porque son vagos, o acá no trabaja el que no quiere, o lo que pasa es que se les da demasiado y no lo merecen, o mandan a los hijos a pedir para gastarse lo que traigan en vino, o el histórico les da su una casa y levantan el parquet del piso para hacer un asado, y ni hablar de las nuevas fábulas libertarias, como aquella que dice que no entregan alimentos a los comedores populares, porque se los soban o comercializan, o que deben echarse a todo trabajador del Estado con el patético y repetido es droga de que achicar el Estado es agrandar la nación. Reflexiones todas que se ubican directamente en el subsuelo de la dignidad y de la inteligencia humana. En cuanto a que como socialista no me puedo mezclar con otras identidades populares, respeto su posición, pero déjeme decirle que estoy convencido de que un verdadero socialista debe, y mucho más en estos tiempos de anarcocapitalismo autoritario, tener la inteligencia y tolerancia para construir un sujeto social plural que detenga y supere a esta ultraderecha desembosada de miles. Además, usted debe saber que la política tiene una dialéctica en la que el contrario nos constituye. Es decir, que el ser político también se define por su contrario, por lo que ese contrario forma parte de nuestra identidad política. Más cuando ese contrario impulsa una lógica sacrificial entre los principios de la libertad y de la igualdad. Es decir, que en vez de considerar que se trata de dos principios de intención cuyo difícil equilibrio debería expresar la vida democrática de los pueblos, se determinó una dicotomía irreconciliable entre ambos que obligó a sacrificar la igualdad en nombre de la libertad. O dicho de otra manera, el principio de la igualdad pasó a ser considerado una especie de amenaza para el ejercicio de la libertad individual. Por el contrario, siento un profundo orgullo militando cotidianamente desde el socialismo y con otras identidades diversas que nos permite acercarnos a una sociedad menos injusta, más igualitaria y verdaderamente libre. Le mando un beso señora y espero que siga bien.